¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hacer algo súper diferente porque vamos a hacer un video corto. Sí, 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 lo escucharon bien, vamos a hacer una reseña rápida. Y yo sé, yo sé que es un poco imposible porque a veces me extiendo mucho en mis comentarios. Es que estuve pensando que esta es una semana de cine y necesito hacer las cosas más rápido, un poco más fluidas, entonces pues, les prometo que lo voy a intentar. Hoy hablaremos de una película más de Rápidos y Furiosos. Yo sé que esta película ya se estrenó hace una semanita, pero igual tenemos que hablar de ella. La verdad es que yo aspiraba y esperaba ir a verla en su semana de estreno, pero tristemente me enfermé y simplemente no podía moverme de mi cama. Pero bueno, el caso es que fui a verla y ahora sí puedo hablarles sobre ella. Así que ¿vale la pena o no ver esta nueva entrega de Rápidos y Furiosos? La verdad es que todos sabemos que desde la quinta película todas las cosas empezaron a ser un poco más furiosas que rápidas. La verdad es que todas las cosas empezaron a ser un poco más ficticias. Y ya no estábamos con las típicas carreras de automóviles por ahí un poco ilegales. Nos empezamos a ir un poco más hacia los viajes internacionales y hacia las misiones un poco más con el objetivo de salvar al mundo. Y esta película nos trae mucho más de eso. A este punto ya diríamos que muchas cosas no nos sorprenderían, pues ya hemos visto autos saltar de un edificio a otro. También autos que caen de un avión y que tienen su propio paracaídas y quedan ilesos en el piso. Pero en esta película ya llegamos al punto en el que vemos motos que son prácticamente Transformers. Entonces sí, la verdad es que la película sí nos sorprende con cosas nuevas. La verdad es que esta película es entretenida y no se los voy a negar. Tiene un ritmo muy rápido en el que tú constantemente estás viendo acción, acción, acción. Entonces realmente no te aburres. Yo no me aburrí ni por un segundo. Entonces creo que es una película que es agradable de ver. Si tú tienes ganas de ir al cine y ver mucha acción, pues eso es lo que vas a tener. Yo creo que la fórmula de Rápidos y Furiosos se está convirtiendo un poco más en ser conscientes de que ya no es un mundo humano normal, sino que ahora es un mundo también en el que tenemos mucha más tecnología. Y ellos ya son muy conscientes de que muchas cosas tal vez en nuestro día a día no serían posibles. Pero no les importa. Y pues está bien, porque a la final es una de esas películas que tú vas por disfrutar, que sabes que no son cosas reales, pero pues que igualmente te divierten. En esta película vemos como Luke Hobbs y Eckhart Show unen fuerzas para salvar a la hermana de Show. Y la verdad es que la relación y la interacción entre ellos dos termina siendo muy divertida. Es muy gracioso como se hacen bullying entre ellos mismos y logran que te caigan bien. Tanto La Roca como Jason Statham, aunque son fuertes, aunque son peligrosos, aunque tienen todas para darte una paliza sin ningún problema, en esta película son muy, pero muy, muy agradables. Digamos que todo el desarrollo de la película, como les contaba, es entretenido, es interesante, pero en sí la razón por la cual ellos están trabajando juntos es un poco extraña. A mí este cuento de que nuestros amigos rápidos y furiosos van a salvar el mundo de un virus que puede afectar a la población global y que puede ser para mejorar la raza humana, eso sí me parece un poco muy historia de misión imposible. Es algo muy, no sé, es extraño. Es diferente cuando a ti te dicen que van a robar algo porque tienen que salvar a un amigo o que tienen que salvar a Missandei porque tiene un chip o una memoria o no me acuerdo qué era lo que tenía ella. Eso es diferente, como que se involucran ellos mismos. Pero este cuento de salvar al mundo, de salvar a la humanidad, de salvar a la mitad del planeta... Pues, no sé, eso sí me parece un poco ya too much. Otra cosa que digamos que me parece chévere es que sigan todo este hilo de conectar las películas. Yo creo que tengo una debilidad por las películas que se conectan entre sí, que aquellas personas que realmente conocen la historia detrás de todas esas películas o que se han visto las anteriores, tienen la posibilidad de ver y de pensar en esos easter eggs y de esas pistas que dejan por ahí. A mí eso me parece muy chévere, me parece muy valioso y en esta película lo tenemos. Algo que sí no me esperaba para nada es que nuestro querido amigo Deadpool se metiera en el universo de Rápidos y Furiosos. Creo que Deadpool ya está tratando de romper demasiado la cuarta pared y el que lo entendió, lo entendió. Pero bueno, ahora tenemos que esperar que nos va a traer la nueva película de Rápidos y Furiosos, la novena parte, porque recuerden que esta no es una novena parte, este es un spin-off, como una historia aparte que le dan a estos dos personajes. Pero la novena entrega llega el otro año y esperemos a ver qué tal va a ser. No sé si necesitamos más películas de Rápido y Furiosos, pero bueno, aquí están los fans o los no fans, pero los cinéfilos como yo que van a ver la película igualmente. El caso es que si tú eres una persona que quiere ir a divertirse, a ver un poco de acción y de entretenerse un rato, esta película es buena y lo va a lograr. Ya para acabar, en este video les quiero dejar una pregunta y espero que me respondan en los comentarios. ¿Cuál es su película favorita de Rápidos y Furiosos? La mía es la quinta, porque esa fue la primera película de esta saga que yo me vi. Sí, yo sé, yo sé. La verdad es que entré muy tarde en esta onda de Rápidos y Furiosos, pero fue la película que a mí me enganchó y la que más me gustó. Pero cuéntenme ustedes, los estaré leyendo. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!